El día de hoy los tigres de Quintana Roo salen a jugarse el todo por el todo con tal de seguir con vida en la gran final. Por su parte los locales haraperos de Saltillo saltan al terreno de juego con la batería cargada y lista para finiquitar el compromiso esta noche. Y así alzarse con el campeonato. Prepárense para ser testigos de una impresionante batalla. No hay mañana para tigres, es ganar o morir. Para Saltillo hoy es el día. El sexto de la final de la Liga Mexicana está por comenzar y nadie se lo debe perder. En vivo por ESPN.